El partido de presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó hoy jueves a la Cámara Alta una iniciativa para legalizar el cultivo, distribución, consumo y posesión de marihuana. Olga Sánchez, ex magistrada de la Suprema Corte Suprema de Justicia, se convertirá en secretaria de Gobernación cuando López Obrador, del partido Morena, tome posesión el 1 de diciembre. La propuesta, que comienza ahora su proceso parlamentario, tiene como objetivo regular, a través de un instituto que se creará para tal fin, la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización del cannabis. Te puede interesar, Morena propondrá ley para fumar marihuana en lugares públicos. La ley permite expresamente fumar marihuana en espacios públicos, a excepción de los libres de humo, y afirma que desde el punto de vista de efectos negativos, no existe algún motivo por el cual la cannabis no sea legal, mientras que el alcohol y el tabaco lo sean. Cada persona adulta tendrá derecho a llevar hasta 30 gramos de cannabis, podrá cultivar 20 plantas de marihuana en una propiedad privada, y producir al año 480 gramos como máximo, pero antes deberá haber registrado sus plantas. Para los menores todo estará prohibido. Prohibiciones La propuesta de ley prohíbe comercializar productos comestibles derivados del cannabis que supere la concentración establecida de THC, tetrahidrocannabinol, o mezclados con alcohol, tabaco o cualquier productor que aumente el nivel de adicción. También estará prohibido realizar publicidad para promover su consumo. Antecedentes En 2016 el gobierno de México comenzó a otorgar permisos para la importación legal de productos con cannabis para uso medicinal. Además, se dejó de criminalizar el consumo en pequeñas cantidades, y la Corte Suprema aceptó varios amparos presentados por particulares lo que les permitió el cultivo y consumo de marihuana a dichas personas. ¡Suscríbete al canal!